Reina, la reina, la reina, la princesa, la alcaldesa, alguna de las chicas que quieran subirse a bailar con los superlamas, aprovecha y se toma su video aquí arriba del escenario, las caderas están al lado derecho, aquí las chicas que quieran subirse a bailar, esto que dice así. Queremos que todos nos bailen la pelusa, queremos que todos nos bailen la pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por delante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que saqué! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!